A sus 11 años, Stephanie se ha destacado por sus habilidades en la música. Comenzó a tocar el saxofón desde los 8 años. Desde entonces, la disciplina es parte fundamental de su vida, para poder equilibrar el estudio con su pasión. Bueno, nos despertamos como a las 4 y ya teníamos que estar en el bus. Y nos venimos directo para acá y comenzamos a las 7 y 20 de la mañana. Y comenzamos a ensayar, desde las 7 y 20 comenzamos a tocar el himno. Y después comenzamos a tocar todas las canciones. Julio César es otro ejemplo de jóvenes talentosos. Al igual que Stephanie, pertenece a la banda El Salvador Grande como su gente. Uno de sus sueños era viajar a Estados Unidos. Y ahora, se hizo realidad. Y no solo eso, también representará al país. Es un orgullo para mí, porque nos da la oportunidad a la juventud, nosotros, de conocer nuevos lugares y dar nuestra oportunidad, dar a conocer nuestros talentos al mundo, como es la música. Son 150 personas de la banda que llegarán al país norteamericano, del 20 al 22 de septiembre, para participar en el desfile latino en Washington, D.C. El Ministerio de Educación y el Comité Salvadoreño El Pinche, les entregó una maleta a los asistentes. La banda El Salvador Grande como su gente. Ellos van a ser parte de un desfile y luego, después del desfile, vamos a tener la oportunidad de ir a algunos lugares, como por ejemplo el monumento de Abraham Lincoln, el Capitolio y la Casa Blanca. Ellos son los más selectos de las orquestas estudiantiles de nuestro país. Gracias, jóvenes, por representarnos tan bien. La banda El Salvador Grande como su gente también representará al país en el desfile de las flores, en enero 2020, en Washington. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.